Hola, buen día para todos los visitantes de Canal Año 3000 de Baja California. Encontramos grabando en la ciudad de Aguascalientes, en el centro de la misma ciudad. Nos encontramos en la Plaza de la Patria. Cerca de este lugar se encuentra la Plaza Fundadores. Asimismo, el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Listas? Ximena, ponte en la C. ¡Abra! ¡Órale! ¡Vamos a buscar el nieve! ¡Abra! ¡Una! ¡Vamos a buscar el nieve! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Dos! ¡Dos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Nooo! 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 ¡Abra! ¡Nooo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.